Frank Lloyd Wright fue el mayor exponente de la arquitectura contemporánea estadounidense. La arquitectura de Wright se caracteriza por su relación con el entorno y el desvanecimiento de los límites del edificio. Cada obra tiene sentido únicamente en el lugar en el que se ubica, ya que es esa condición de lugar y la resolución funcional del programa las bases sobre las que se apoyan sus proyectos. El Templo de la Unidad, conocido también como Hogar de la Congregación Unitaria Universalista, es una iglesia situada en Oak Park, Chicago, Illinois, considerada una obra maestra dentro del movimiento modernista de principios del siglo XX. Se erigió entre los años 1905 y 1909. Con un presupuesto limitado, el arquitecto hace uso del concreto armado para reducir costos. A la par, como resultado del uso de este material, se logra consolidar un lenguaje estético y estructural en torno a él. Se desplanta como una masa pesada en el sitio. La disposición de un número reducido de vanos en la composición de las fachadas se entiende a partir de la intención de disminuir el ruido proveniente de la calle. El concepto de Wright para el edificio era crear un espacio tanto para lo sagrado como para lo secular. Este concepto evolucionó en dos volúmenes separados que albergan respectivamente el templo, o espacio sagrado, y un espacio comunitario para asambleas y aulas. Ambos están conectados por medio de un vestíbulo. La casa Robbie es el exponente más representativo de las llamadas casas de la pradera, diseñadas por el arquitecto. El cliente deseaba una casa protegida contra incendios, sin espacios cerrados y carente de elementos decorativos. Revestida principalmente en ladrillo romano, la vivienda se levanta en un predio en esquina, en el barrio de Hyde Park cerca de la Universidad de Chicago. La base de la composición es un gran bloque longitudinal, aparentemente simétrico, con una cubierta de poca pendiente y pronunciados aleros en ambos extremos. El juego de ventanas seriadas regula la composición sobre el lindero sur. Un volumen que conforma un gran balcón las enmarca, a la vez que proyecta una profunda sombra sobre una serie similar de ventanas en planta baja. Sobre el bloque principal emerge un nivel que aloja dormitorios. Este volumen genera un eje transversal que pone en movimiento toda la composición. A un costado se dispone un elemento vertical que contiene la gran chimenea, que ancla todos los planos horizontales por debajo de ella. Al interior, Wright proyecta un programa en donde los espacios se abren a los demás, con el objetivo de obtener transparencia visual, mayor profusión de luz y sensación de amplitud. A manera de divisiones entre los espacios, se recurre al empleo de particiones ligeras y plafones a diferente altura. Se desplanta en lo alto de una colina situada al sur de Los Ángeles, California. Desde allí se obtienen imponentes vistas hacia toda la ciudad. La casa se construyó a partir de un sistema experimental de bloques de concreto, los patrones de los bloques hacen alusión a los templos mayas y aztecas. Se crea un lenguaje rítmico basado en la repetición sistemática del adorno que se supedita a la retícula inherente en los muros. Los espacios presentan una distribución lineal en donde los sucesivos salones se conectan entre sí y con los patios y terrazas. La distribución gira en torno al comedor, que se sitúa al centro de la casa. Adyacente a él, se dispone el salón. Por medio de una gran logia se organizan los dormitorios. Desde una gran terraza se pueden contemplar las estupendas vistas de la ciudad. Primera casa para Herbert y Katherine Jacobs, considerada dentro del conjunto de casas usonianas proyectadas por Wright. Se busca la continuidad espacial mediante la eliminación de barreras innecesarias, con un solo tipo de apertura de suelo a techo y prolongando el pavimiento interior en las terrazas exteriores, abrigadas por el voladizo de la cubierta. El proyecto se constituye en forma de L. Aparenta abrazar el terreno, dando la espalda a los fríos vientos del norte. A la vez se protege de las vistas de la calle al volcarse por completo al jardín, hacia el que se abren el salón y los dormitorios. Se accede a la casa por la esquina exterior de la forma en L. Sobre el ala mayor del proyecto se alojan el salón, el área del comedor, y la cocina abierta al comedor. En el ala corta se concentran los dormitorios. Sobre la Reserva Natural de Berthron en Pensilvania, se levanta una de las obras más emblemáticas, no solo de Wright, sino de la arquitectura moderna. La Casa de la Cascada redefinió la relación entre el hombre, la arquitectura y el entorno natural. Proyectada como residencia de descanso para la familia Kaufman, la casa se levanta sobre una pequeña cascada que da origen a su nombre. La construcción se asienta sobre las rocas que sirven de cimentación para el proyecto. La composición volumétrica y la disposición en planta giran en torno al volumen de la chimenea, un delgado elemento vertical revestido por losetas de piedra, que contrasta con los largos voladizos horizontales que conforman algunas terrazas dentro del proyecto. Los ventanales permanecen exentos en las esquinas, con lo que se enfatiza la horizontalidad de las fachadas. El programa se distribuye en tres plantas. El primer nivel lo conforma la sala de estar, que nos ofrece una serie de visuales hacia el paisaje. El segundo nivel contiene la habitación principal y el tercer nivel aloja las habitaciones secundarias. Casa estudio del arquitecto, emplazada en el desierto de Arizona. El solar de aproximadamente 240 hectáreas se plantea como casa de invierno, estudio de Wright y campus de arquitectura. El interés de Wright por adaptar la arquitectura con su entorno próximo queda manifiesto en esta obra. El edificio se construye acorde con los elementos y materiales de la arquitectura local. El eje rector del proyecto se orienta de acuerdo con las montañas que bordean el desierto, con la intención de dirigir las vistas hacia el valle. Las líneas de las vigas de madera actúan como reflejo de los perfiles que dibujan las cimas sobre el horizonte. Las terrazas y espacios que conectan los distintos volúmenes del conjunto son un guiño al desierto que rodea la obra. Wright resuelve la adecuación al clima de forma pasiva, con el uso de aleros, pérgolas y muros, que recogen y filtran la fuerte luz del desierto y de la misma manera permiten una circulación libre de aire. La cubierta se resuelve con unos marcos de madera sobre los que se coloca una tela que filtra la luz. Edificio de 67 metros de altura, distribuido en 19 niveles. En planta, el proyecto se secciona en cuatro cuadrantes que se articulan en torno a un núcleo central, que asemeja el tronco de un gran árbol. El cuadrante suroeste aloja departamentos a doble altura, mientras el resto funciona como oficinas. El cuadrante destinado para uso residencial varía formalmente respecto del resto, ofreciendo espacios más acordes a su función y se enmarca al exterior por elementos verticales seriados que recorren toda la altura del edificio y otorgan dinamismo a la composición. Cada una de las losas de los diferentes niveles de la torre se extiende en voladizo desde el tronco central, que hace alusión a las ramas de un árbol. Los muros exteriores cuelgan de los pisos y se revisten con hojas de cobre. Obra póstuma del arquitecto, el edificio se emplaza frente al Central Park en Nueva York. El Museo Guggenheim, por sí mismo, se transforma en una obra de alto valor plástico. Un volumen horizontal, a manera de basamento, sirve de desplante para otro volumen cilíndrico, que asemeja a una cinta blanca enrollada. El volumen se presenta más ancho en la cima que en la base. Al interior, las galerías forman una espiral perimetral, mientras se genera al centro del volumen un enorme vacío. De esta forma, el visitante ve las obras mientras camina por una rampa helicoidal ascendente, que recorre los seis niveles del cilindro. El usuario al subir a través de la rampa genera un recorrido lineal continuo. El gran espacio interior se ilumina por un enorme tragaluz circular que remata el volumen. ¿Hay alguna otra obra de este gran arquitecto que pienses que faltó incluir en este video? ¿O alguna en particular que te gustaría que analizáramos a fondo? Nos encantaría conocer tu opinión. Te invitamos a que nos las hagas saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, nos sería muy útil que le dieras like y nos ayudes a compartirlo. También te invitamos a suscribirte al canal. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.